Gracias. 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 Hey he visto más amor. Delejiste Escucha, o sea, si vieron un montón de gente, espera ratositos Espera ratositos ¿Cómo estás? Me vine con mis zapatos ¿Te vas a venir con tu papá? No ¿Con tu mamá? Estos negros Por acompañarnos en este primer año de misa de difunto de mi hermano Elmo Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros Y quiero hacer un brindis por todos ustedes Gracias por participar Gracias con todos, salud, gracias, gracias por acompañarnos